Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues fíjense que, pues tenemos que empezar a ver cuál era la circunstancia ahorita. Pues Donald Trump acaba de ganar en un estado, las elecciones, las llevó de calle. Pues poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando a que regrese de nuevo. En este caso, pues ya no le va a tocar directamente ya interactar de nuevo con Andrés Manuel López Obrador. Pero pues le tocará con Claudia Sheinbaum o quizás Ochoa Galvez o Jorge Álvarez Maínez. Pero a final de cuentas el camino es bueno. Cuando se habla con la verdad y cuando realmente se empiezan a trabajar, a ver los intereses económicos directamente de un país. Y más que nada que tenemos que ser socios. La relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido pues un poco ríspida por precisamente que nos quitaron el 60% de nuestro territorio. La deuda externa, en este caso pues siempre las empresas multinacionales norteamericanas que vienen, explotan y contaminan. Al igual que las canadienses, pero en estas ocasiones pues realmente lo que tenemos que empezar a ver, todos nosotros. Es cómo se va a tornar en los siguientes cuatro años del mandato con Donald Trump. Porque es una persona, acuérdense que es empresaria, fue militar también. Y en este caso tiene una manera muy distinta de resolver las cosas. Pero a final de cuentas es empresarial y para beneficio de todos. En este caso ni tanto que quemen santo, ni tanto que le agarre la pata. Entonces es una cosa media que ganen de alguna manera. Y de alguna manera también se ponga algo por parte de nosotros. Pero a final de cuentas lo que sí es que veremos cómo da el trato de la guerra Donald Trump. En este caso pues a final de cuentas no es partidario de la guerra. Una guerra pues en primera hay pérdida de vidas humanas, hay también pérdida de economía, infraestructura. Y en este caso se degrada el planeta. Entonces pues no es lo más conveniente a manera, como saben, también con este Joe Biden. Pero a final de cuentas aquí lo que nosotros tenemos que empezar a ver poquito a poquito es de que también Joe Biden en este caso le tiene mucho apoyo a Ucrania. Pero con Donald Trump pues no, o sea se supone que si haces una guerra pues tienes que tener con qué hacerla. Si no, pues imagínate, imagínate, no va a pasar nada. Y en este caso Europa pues también como decía, si quieren seguridad que paguen por la seguridad y que también los demás países pues también que aporten. ¿Por qué? Porque es un gasto fuerte. Pero a final de cuentas, amigos y amigas, México ya no es el mismo que cuando le tocó a Andrés Manuel López Obrador estar con Donald Trump al que ahorita tenemos. Es distinto pero un poquito también ya mejor. Ya tenemos unas cuantas obras de infraestructura que pues por lo menos se va a detonar el nivel de vida de la población. En este caso el sureste pues ya tienen con qué empezar a trabajar esto, empezar a salir adelante. Y todos los recursos como los exenios anteriores, todos los presidentes eran de diferentes zonas geográficas y no había ninguno del sureste. Entonces pues estos seis años, esos cinco años y cachito que le tocó al presidente Andrés Manuel López Obrador de Tabasco al sureste pues se hicieron obras monumentales que al principio, créanme, pues como que lo veía un poco medio distante, medio difícil. Pero ahora ya viendo la realidad, viendo que pues también sale el aeropuerto internacional de Tulum y está también el tren Maya, el tren transísmico y hay más inversión. Entonces pues está muy bien, entonces pues realmente amigos y amigas, pues lo que aquí tenemos que hacer todos es simplemente ver, esperar y sobre todo esperar que el siguiente presidente siga con esas obras de infraestructura. Y que siga en este caso ampliando la red ferroviaria, en este caso si llega a Campeche el tren Maya pues hay que extenderlo hacia Coatzacoalcos para que se conecte con el tren transísmico y se conecte también con Tapachula de pasajeros. Y también más adelante pues también que se conecte con el tren transísmico y también con la zona centro, con el norte, con todas las áreas de México. ¿Para qué? Para que sea un recorrido muy bueno y en este caso también rehabilitamos esa situación de que acabaron con los trenes. Y pues en realidad pues lo que sucedió es que pues todos estuvimos como rehenes de una clase política que se enriqueció y creó una oligarquía que ellos únicamente ganaron. Como es el caso de las casas que pues préstamos hipotecarios impagables y que pues muchas personas perdieron sus casas. O si no estamos en cuestiones legales donde pues a ver cómo se puede recuperar algo. Pero a final de cuentas eso no es bueno. Pero hablando de geopolítica a nivel nacional, bueno a nivel internacional, nacional pues lo que tenemos que es fortalecer nuestras fuerzas armadas para llegar a un nivel óptimo. Para poder en este caso defender los intereses de este país y por otro lado a nivel internacional pues creemos que las guerras no lleguen a mucho. Que no se conjure una guerra mundial en donde pues todos vamos a perder totalmente toda, en este caso nuestro clima. Va a haber pérdidas humanas, va a haber una recesión económica y como siempre en toda guerra de gran escala pues los que salen perdiendo son los más pobres, los países pobres, los que pues apenas van al día. Entonces pues es lo que necesitamos hoy en día cambiar el rumbo de este país y sobre todo ser conscientes de lo que viene. Pues yo por otra parte pues también como les digo entre más armamento le den a Ucrania más potente, de mayor alcance y que vayan propiciándole pérdidas a Rusia. Entonces pues él va a tener que también utilizar su armamento potente y de destrucción masiva a lo mejor, pero a final de cuentas no es bueno que por capricho de una persona que no quiere negociar. En este caso que hizo mal las cosas o a lo mejor le prometieron algo que es irreal, este, esté provocando la muerte de su propio pueblo y pues Rusia pues no tiene mucho que perder, todo que ganar a lo mejor. Pero pues a final de cuentas, amigos y pues necesitamos todos poner las filas y hacer conciencia y esperemos que si llega Donald Trump pues le ponga un ultimaten para en este caso terminar con esa guerra. Como les digo, casi siempre es que no se puede ganar todo y en este caso pues si no se puede ganar todo pues por lo menos salir lo más avante posible para todo, ¿no? También pues este, ya terminaron también los play-offs, bueno la ronda de Comodín es una sorpresa en la NFL, entre ellas pues mi equipo, la eliminación y pues poco a poco al final de la temporada vi la destrucción de las Águilas de Filadelfia, mi equipo. Y pues la verdad no me extraño tampoco el resultado de estos play-offs, el juego de ayer que fueron apaleados y en este caso la desorganización y la destrucción de un equipo y pues ni hablar así es esto, primero estás en la cima y después te caes, pero como se cayeron las Águilas pues está difícil, esperemos que corrijan varias ocasiones. Bueno, bueno el equipo, también los aceleros de Pittsburgh se cayeron, los vaqueros de Dallas que pues también fueron una gran decepción y también los cafés de Cleveland también que perdieron, también en este caso los delfines de Miami también que se cayeron, pero en fin, lo bueno de los play-offs vienen, vienen partidos, vienen partidos muy buenos, desde mi punto de vista mientras lleguen equipos que no hayan estado en Super Bowl es ganancia, por ahí pues yo no soy aficionado de los cafés, de los, perdón, jefes de Kansas pues por mí pues que ni lleguen, ¿no? Pero pues si llegan pues llegarán por su talento, pero bueno, regresemos a la política, acuérdense que este año es electoral y a final de cuentas vamos a cada quien a elegir la opción que más nos convenga, pues yo como por ahí como que la tengo bien definida, pero de repente hay ciertas situaciones que de repente veo, veo uno y realmente pues siento que la corrupción en este país, el nepotismo, el tráfico de influencias pues no termina de concluir, en este caso ciertos procesos que pues tienen que ser transparentes pues no lo son, entonces pues es parte de todo, ¿no? Bueno, 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 amigos y amigas, también esperemos que relación va a tener México con Guatemala, por ahí andan diciendo que México y Guatemala se van a unir, no estaría mal, en este caso que fuéramos una sola nación, y también dicen que México ya pagó su deuda, si es verdad, pues que bien, ¿no? Si no, pues simplemente pues ese tipo de noticias, o sea, yo creo que sí nos estamos poniendo al corriente, vamos en finanzas bien, pero pues lo mejor sería que pues en este caso la deuda externa la termináramos, pero bueno, amigos y amigas, yo soy El Peatón Analítico, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprietenle la campanita cada vez que les llegue la notificación, estamos en YouTube, Instagram, Perseech, Likening, Whatsapp, Facebook y demás redes sociales, hasta la próxima, soy El Peatón Analítico y que tengan una bonita tarde.